Buenas noches y bienvenidos. En nombre del Fondo Editorial de la Asociación Peruano-Japonesa, agradecemos su compañía esta noche en la presentación del libro Peones Japoneses en la Hacienda San Nicolás, 1899-1930, del autor Humberto Rodríguez Pastor. Participan en los comentarios el sociólogo Víctor Caballero Martín e Ivette Arias Cuba, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Iniciará su comentario Víctor Caballero, luego continuará Ivette Arias y finalmente tomará la palabra el autor del libro, el señor Humberto Rodríguez. Así que, por favor, un corto aplauso, le damos la medida. ¿Se escucha? Ya. Bueno, quiero agradecer a la invitación para comentar el libro de Tito Rodríguez y cuando él me llamó para comentar el libro y me dio el nombre del título, me sentí como que tengo que reclamarle a Tito derecho de autor también, porque en efecto la elaboración de este libro, fuimos partícipes mucha gente. Y recuerdo que en el año 76, cuando Tito era director del Archivo del Fuera Agrario y empezaron a llegar los sacos y sacos de documentación de las haciendas expropiadas, empezamos un grupo de gente a organizar ese trabajo bajo la dirección de Tito y muchos de esos trabajos se convirtieron en libros muy interesantes de las historias de las haciendas. Y aquí viene una reflexión que siempre me he hecho, ¿no? ¿Cuándo se inicia la elaboración de un libro? Y muchas veces pensamos con el marco teórico, los conceptos, pero con la experiencia de Tito la elaboración del libro empezaba por sacar la documentación de sacos y organizarlos en anaqueles y poco a poco darle una idea, una forma de la documentación que ahí se encontraba. Bueno, Tito es el fundador de esa escuela de investigadores que encontraron en esa documentación las historias de las haciendas en el Perú y sobre todo las historias de los trabajadores de las haciendas del Perú. Por eso creo que es bien importante que nosotros rescatemos y agradezcamos a Tito y a todo ese grupo de investigadores agrarios que construyeron la historia del movimiento o de los trabajadores de las haciendas agrarias, azucareras, algodoneras y que dieron lugar a libros muy interesantes. Hay que recordar que quienes trabajaron en el archivo del futuro agrario con Tito Rodríguez está nuestro querido amigo Alberto Flores Galindo, Manuel Burga y otros más que no quisieran mencionar, pero todo eso dio lugar a una gran cantidad de publicaciones que vale la pena recordarles ahora en este periodo. El interés que Tito tuvo en el momento que encontró esa documentación fue averiguar en cuál era la condición de los trabajadores y se encontró con una documentación fabulosa donde describía en el caso de las haciendas de la costa a los trabajadores culíes chinos y de allí él ha publicado varios libros muy interesantes sobre los culíes chinos y también sobre los trabajadores o los peones japoneses que se encontraban en la documentación de la hacienda San Nicolás. Bueno, eso lo ha organizado y ha elaborado, Tito dice, una monografía histórica, pero creo que es en verdad un ensayo sobre la situación de los trabajadores, de los peones japoneses en esta hacienda. Y como ensayo creo que cumple la labor esclarecedora de mostrarnos a los peones japoneses que llegaron a la costa peruana, a un lugar extraño, a una cultura extraña, a condiciones laborales difíciles, duras, a cuestiones de tratos, también malos, pero que poco a poco fueron convirtiéndose en los protagonistas principales de la creación de la riqueza en las haciendas y también en la formación de empresas agrarias con toda la característica de empresas modernas. Ciertamente las descripciones que los mismos hacendados o los mismos caporales hacían de los peones japoneses, nos evidencia las malas condiciones en que laburaban los trabajadores. Y aquí hay hechos que mejor lo voy a leer porque me parece importante rescatarlo. ¿Cómo se formaron estas haciendas aparentemente modernas, que fueron las que mayor dinamismo económico tuvieron? Se formaron sobre la base de condiciones de explotación de los trabajadores sumamente hostiles. Tito nos recuerda que San Nicolás en 1855 tenía cerca de 200 esclavos. En el año 1877 trabajaron 300 semiesclavos chinos culíes. En 1897 empezaron a llegar los peones japoneses que bajo el sistema de enganche empezaron a laburar en condiciones difíciles y duras. La conclusión que uno tiene que sacar de esto es que el desarrollo de estas empresas modernas se hizo sobre la base de una relación de explotación de los trabajadores muy duras. Pero sobre todo, lo más duro de todo, legalmente explotado. Porque la esclavitud era legal hasta 1855. La semiesclavitud también era legal en 1897. Y en 1899 hasta 1930, el sistema de enganche en las cuales laboraban los peones japoneses también era legal, con el agravante de que era una política de Estado. No era solamente una política de una hacienda, era una política de Estado en donde los trabajadores, creadores de la riqueza, vivían en condiciones o trabajaron en condiciones de esclavitud, de semiesclavitud, de peonaje, y que dio lugar a situaciones bastante dramáticas que se describen en el texto y que obviamente fueron mal entendidas, maltratadas, o como choques culturales, o la no comprensión de las culturas japonesas que reclamaban su condición de peones japoneses. Me parece muy bien que esta historia y este trabajo de Tito se resalte ahora, porque yo creo que lo que se generó en ese primer periodo de explotación de las haciendas modernas de la costa peruana fue una gestación de movimientos populares, sindicales, luchas campesinas, luchas de jornaleros muy intensas, y que devinieron luego en conquistas sindicales y laborales. Lo que quiero señalar en este aspecto es que quizás la construcción de la democracia peruana a partir del siglo XX, porque en el siglo XIX había estas condiciones de esclavitud y semiesclavitud, se hizo sobre la base de una incesante lucha de los trabajadores por conquistar derechos y por construir sociedad democrática. Por eso me parece muy importante que el trabajo de Tito se resalte en estos momentos que celebramos el Bicentenario. A los trabajadores del campo no se les regaló ningún derecho. Las conquistas que alcanzaron fueron producto de sus luchas y solo ellas consiguieron derrumbar un sistema oprobioso que muy pocos en esta época del Bicentenario quieren recordar. La reflexión viene a cuenta de esta época del Bicentenario. Los inicios de la República no fueron precisamente un periodo de una construcción de la democracia en el Perú. A fin de cuentas quedó la construcción de la democracia y de los derechos ciudadanos fue obra de los trabajadores y fue una de las grandes deudas de la República Peruana a la actualidad. En tal sentido, tanto el trabajo de Tito como las investigaciones... Es que no puedo decir Humberto porque no lo conozco. Conozco a Tito Rodríguez. Bueno, disculpe. En tal sentido, tanto el trabajo de Humberto, de Tito Rodríguez, como los estudios de las haciendas que vinieron a continuación, deben ser tomados como el rescate de una historia de los anónimos personajes que crearon la riqueza sin recibir derechos o compensaciones justas. Y creo que es importante hacer una suerte de colás de imágenes, sobre todo en este momento de celebración del Bicentenario. Y estas imágenes que yo tengo luego de las lecturas de este libro y de otros en general, es que ocho años después de que el general San Martín proclamara la independencia en el Perú y decretara la libertad de los hijos de los esclavos, se produjo en Lima y en otras ciudades del país revueltas de esclavos, exigiendo el cumplimiento de los decretos que los liberaba. Uno de los líderes que promovió las revueltas era Juan de Dios Alcorta, que ya había promovido revueltas en otros lugares de la costa peruana. La revuelta, como todos sabemos y nos imaginamos, fue combatida y reprimida a sangre y fuego. Veintisiete años después de la independencia, se produjo en sublevaciones de esclavos en las haciendas de Ica y de la costa norte. En 1848, más de un centenar de esclavos de las haciendas de Trujillo tomaron la ciudad, ayudado por los esclavos de la ciudad de Trujillo. En ese proceso es que en 1854, el mariscal Ramón Castilla decreta la libertad de todos los hombres, pero previo pago por indemnización. El Estado asumió ese costo, 300 pesos por esclavo, se pagó 7.650.000, pero, como era de suponer, ahora que se habla de corrupción, hubo una corrupción en ese proceso. Según cuenta Ricardo Palma, no eran tanto los esclavos por los que se pagaron, es decir, se pagó más, y eso es parte de la corrupción, ahora que se habla tanto de corrupción. En 1845, el gobierno del mariscal Ramón Castilla consideró que la solución a la falta de mano de obra en las haciendas de la costa está en la selva, en las poblaciones indígenas, e encargó, por tanto, a los padres franciscanos, y esta es una cita textual, traer chunchos de la montaña central a las haciendas que les faltaba brazos, porque ya la población afroperuana había huido de las haciendas, ya eran libres. Desde la segunda mitad del siglo XIX, las denominadas correrías de indios se produjo en diferentes regiones del país para atraerlos a la costa peruana, y obviamente no tuvieron resultados. Esta correría de indios que era la búsqueda de mano de obra tuvo hechos muy dramáticos que los narra Casmen en la zona del Putumayo, pero que también lo narra Estefano Varese en esta historia de la sal de los cerros y la manera como se hacían las correrías de indios en la zona de la selva central. En 1848 y 1861 se da licencias para la importación de culíes y este tráfico de personas que se hacía con autorización del Estado fue la que de alguna manera dio vida a las haciendas de la costa y que luego generaron, se produjeron revueltas por las malas condiciones. En 1916 en Huacho, Paramonga, Supe, Sayán, Pisco, Chincha y Cañete fueron escenarios de violentas huelgas de trabajadores. Entre las reivindicaciones exigidas se encontraba la abolición de las fichas de las haciendas, la libertad de comercio, las ocho horas de trabajo y contra el incremento del trabajo de mujeres y niños, entre otros. Entre ellos, parte de esa historia está narrada en este libro sobre los peones japoneses. En el año 17, en Cartabio, obreros de talleres y fábricas organizaron la Sociedad Obrera de Auxilios Mutuos que dirigió un paro por la jornada de ocho horas de trabajo. Según Díaz Ahumada, este tipo de sociedades fueron las primeras organizaciones sindicales camufladas en el Valle de Chicama. Igualmente, en los otros valles se formaron sindicatos y es por eso que la historia de Tito de alguna manera explica cómo estas condiciones inhumanas que en las cuales vivían fue la que generó todo este despertar del movimiento sindical de los trabajadores agrarios de la costa peruana. Ahora, vale la pena recordar porque el libro termina en 1930, si estas condiciones de explotación que vivieron los trabajadores o los peones japoneses acabaron. Y yo pienso que no, porque desde hace algunos años hemos visto en los mismos valles de la costa la intensa lucha de los trabajadores eventuales de la costa peruana que en las cuales uno puede ver relaciones de continuidad de la explotación. Y la relación de continuidad es que son trabajadores a 200 años de la República de la Independencia trabajadores que vivieron sin derechos sindicales y sociales con la prohibición de organización sindical y con la prohibición de la negociación colectiva. Entonces, la imagen que uno tiene que decir es las condiciones que Tito narra en su historia del peonaje desaparecieron o no y yo creo que se mantuvieron y se mantienen a la fecha y esta es una de las grandes deudas del Bicentenario y de la República peruana. Otro elemento que llama la atención en la descripción que hace en la documentación que está en el texto es que nunca se refirieron a los trabajadores japoneses en su condición de trabajadores sino de peones. Nunca se les reconoció o nunca se les mencionó como ciudadanos de pleno derecho. Siempre fueron los otros. Bueno, en ese aspecto había diríamos igual trato para los peones indígenas para la población de trabajadores negros nunca se les llamó ciudadanos. Siempre en toda la documentación se van a encontrar los calificativos de brazos culíes chunchos rebeldes pero no su condición de ciudadanos y de peruanos finalmente. Creo que este libro nos ayuda o nos ayuda a encontrarnos con una parte de nuestra historia pero que tiene una vigencia actual. ¿Por qué razón? Porque parte de los derechos sindicales con las cuales lucharon los trabajadores de comienzo del siglo XX se mantienen a la fecha como tarea vigente. Gracias, Tito. Buenas noches a todos y todas. Agradezco la invitación de Humberto y de la Asociación Peruana Japonesa para presentar este libro. Voy a leer porque voy a pasar mi tiempo así que mejor me concentro. En el imaginario de la mayoría de los peruanos las relaciones entre Asia y América históricamente se asocian al poblamiento del continente americano durante la prehistoria y luego dan un salto al presente con las actuales relaciones comerciales entre nuestro país y China. Sin embargo, durante las últimas décadas desde distintas disciplinas sociales y humanas algunas investigaciones muestran que las interacciones entre las poblaciones americanas y asiáticas han sido más frecuentes de lo que habíamos asumido. Por ejemplo, quienes investigan sobre el comercio desarrollado en el Pacífico en la época virreinal indican que el negocio de la plata producida en América incluyendo la potosina tuvo una intensidad mayor de la imaginada fuera el envío oficial hacia los puertos españoles. Estas investigaciones muestran los constantes y lucrativos circuitos de contrabando de la plata americana que se desarrollaba con capitales europeos sean ingleses holandeses y alemanes con la ayuda de los más importantes comerciantes de los virreinatos peruano y novohispano y que llevaban significativas cantidades de esta plata al continente asiático. De otra parte para el mismo periodo el desarrollo de la cristianización en Japón China y Filipinas fue un referente en la respectiva evangelización en el nuevo mundo es decir América especialmente en relación con el tema de los mártires. Traigo en la mesa estos temas con el único fin de destacar los legados asiáticos presentes en distintos periodos de nuestra historia. De ahí que el tema desarrollado en el libro que nos convoca aquí forma parte de los actuales intereses de la historia global que es distinta a la historia universal que tradicionalmente se nos ha enseñado y la historia de la subalternidad digamos que en general va a destacar a los grupos subalternos y esa heterogeneidad de grupos subalternos es increíble y entre ellos pues hablaremos de los peones japoneses ahora. Ok así mismo se ha desarrollado todo un tema bastante importante que son los estudios del pacífico y que implican los estudios de las relaciones históricas económicas políticas y culturales entre Asia y América. Asimismo el libro desarrolla un tema de gran vigencia contemporánea la migración que ha tenido un progresivo desarrollo independiente en calidad de campo de estudio. No olvidemos que los descendientes chinos y japoneses suman entre el 10 y 30 disculpe y 13% de la población peruana actual como lo indica el autor. La actual migración venezolana entonces no es un fenómeno migratorio novedoso en nuestra historia. Desde tiempos virreinales la llegada de europeos asiáticos y africanos a nuestro país ha sido un fenómeno recurrente. Sin embargo la actitud excluyente sobre las poblaciones migrantes continuó. En la época virreinal la discriminación se enfocaba en la religión y la heterodoxia mientras que en la época republicana se enfatizaba en lo étnico lo religioso y lo racial. Aspectos que aún están presentes en los tratos cotidianos incluso entre venezolanos y peruanos. Regresando al tema del libro de Tito ahora si Tito los migrantes japoneses llegaron a trabajar en la hacienda San Nicolás en Zube enfrentando un ambiente natural y social distinto al que estaban acostumbrados. Nunca llegaron a superar en número a los peones peruanos sean costeños andinos o afrodescendientes ni los propios chinos. No sumaron más del 42% de la mano de obra de la hacienda. De otro lado sin duda se constituyeron en personajes subalternos y algunos lograron ascender socialmente mediante estrategias y redes convenientes. Pero el mundo de la subalternidad es complejo por lo que el autor destaca que la convivencia con otros grupos sociales no siempre fue pacífico o recíproco. A pesar de que algunos migrantes japoneses aprendieron primero quecho antes que castellano no faltaron los conflictos entre campesinos andinos y los japoneses. Conflictos que fueron alimentados por los estereotipos o prejuicios existentes en la época. Los integrantes de la administración de la hacienda consideraron que los campesinos andinos ofrecían un trabajo de menor valía en comparación a los japoneses, los costeños e incluso los chinos. Por ende, los estereotipos y los prejuicios hacia las poblaciones andinas para la época del estudio del libro, es decir, de 1899 a 1930 aún implicaron fundamentos de las visiones de los cronistas hispanos del siglo XVI, incluso hasta hoy en día, que reproducían ideas sobre la supuesta inferioridad intrínseca de los andinos que es considerado como borrachos y flojos. Y tampoco asombra que los japoneses hayan sido considerados superiores y de a que la época virreinal se daba por sentada por los propios evangelizadores que consideraron que la superioridad social estaba sostenida por la providencia divina. Claro que en la época desarrollada en el libro estas ideas se fundamentaron en el racismo científico que se consolidó con mayor fuerza después de la derrota ante Chile y que culpabilizaba a los indígenas en mayor medida por ser causa de aquella derrota ante su supuesto escaso desarrollo y raciocinio. Este estado no recaía expresamente en la providencia divina aunque en parte sí, más bien en la supuesta naturaleza inferior, supuestamente la raza y aquí también hay todo un debate en torno a este concepto. Ideas que seguimos alimentando hasta hoy en día. Como el pobre quiere ser pobre porque quiere. Lo que sí es propia de la época republicana es la construcción de la asociación del campesino andino con la sierra. De ahí el uso de término serrano. Durante la época virreinal los indígenas residían en distintos territorios del país en cambio como nos indica Cecilia Méndez en un artículo publicado en 2011 de manera paulatina en la época republicana se fue considerando que los indígenas eran serranos con el fin de remarcar la alteridad frente a lo costeño lo blanco y lo mestizo. En este sentido el contenido del libro de alguna forma afirma esta idea de Cecilia al mostrarnos que las élitas costeñas destacaron sus diferencias frente al andino y sus poblaciones sirviéndose de los migrantes japoneses para remarcar esta alteridad. En esta lógica trataban de atraer a los peones japoneses brindándoles habitaciones condiciones higiénicas mínimas y un salario competitivo pues otras haciendas y minas también se disputaban la mano de obra japonesa. A pesar de que también tenía muy presente que necesitaban de la mano de obra andina porque la migración japonesa no cubría sus demandas laborales se valieron del enganche que ya fue un tema que se ha comentado el cual implicaba el ofrecimiento del ron producido por la misma hacienda. Al producir caña la lógica productiva era intensiva y desgastante. Los peones debían ser diligentes y disciplinados. La producción de azúcar y caña tuvo un auge en las primeras décadas del siglo XX y una importante caída a fines de los 20 con la crisis de 1929. Un ejemplo de la alteridad comentada reside en la percepción de la administración de la hacienda frente a la salud de sus peones. La progresiva extensión de las casas y las habitaciones de los japoneses en el espacio de la hacienda significó establecer un hospital. Según las consideraciones del personal administrativo los japoneses se preocupaban del cuidado de su salud y más en un lugar lejano a su patria y en el ejercicio de una desgastante labor. Era un tema que los representantes de los japoneses demandaban a la hacienda aunque este tema también interesaba a la administración porque exigían un certificado de salud antes que los migraces llegasen a la hacienda y era contraproducente tener mano de obra enferma pues nunca estaban libres de epidemias. Por ello el hospital era necesario para los intereses de los implicados sin embargo los integrantes de la administración consideraban que esa preocupación de los japoneses no era compartida por los peones andinos quienes cuando estaban enfermos no iban al médico sino que supuestamente preferían curarse por medio de supersticiones. Esa preferencia era subrayada nuevamente como una distinción de alteridad subalterna. el propio autor señala que su libro tiene un corte monográfico que realmente es bien documentado y se lo puede encontrar en numerosos pie de páginas pues a partir del caso de una hacienda profundiza el carácter laboral que las otras costeñas tuvieron durante las primeras décadas del siglo XX y ahí mismo les comento que uno de los plus del libro es que tiene un digamos un extra de fotografías que están bastante interesantes y muchas listas de personajes japoneses que la verdad ayudan a adquirir el libro por digamos todo este contenido muy diverso. Pero al mismo tiempo por si acaso hay una colección que es la colección Aspiaga que conserva el Instituto Ribagüero pero lo pueden encontrar por línea y que esta colección Aspiaga tiene varias fotografías de las haciendas costeñas del norte entonces pueden complementar esas fotografías con las que están aquí. Otro plus para el libro. Bueno, entonces los invito a revisar estas fotografías y lo interesante también es que en este libro el autor va a resaltar las dinámicas sociales económicas culturales históricas de la inmigración japonesa como ya se ha indicado. Por ello este libro forma parte de una larga tradición de estudios sobre las haciendas republicanas en el Perú. Otro importante aporte es que desarrolla la mirada etnográfica del funcionamiento laboral y de la lógica de la producción de los documentos asunto que ayuda muchísimo a los investigadores o sea cómo se producen esos documentos que Humberto consulta y que son citados eso ayuda muchísimo porque uno entonces llega a entender toda esta dinámica propia de los trabajadores y de la propia hacienda. Así nos presenta a los protagonistas en su estudio obvio que los japoneses disculpe que los peones japoneses pero también las instituciones relacionadas con su labor en la hacienda como el consulado de Japón la casa marioca y la administración de la sociedad de la hacienda que administra socialización que varió con respecto a los chinos quienes no se sirvieron de representantes de su país con el fin de velar por el buen trato donde fueron traídos a trabajar por ende el autor remarca que los japoneses tuvieron mayor margen de negociación que los peruanos y los chinos llegando a conseguir el establecimiento de un hospital y una escuela además de respeto de los días de celebración nacional y de sus ritos funerarios otro significativo aporte es que me llevó a otro libro de tipo histórico todavía muy vigente en la histografía sobre la subalternidad me refiero al de James Scott los dominados y el arte de la resistencia en el cual se exploran y caracterizan diversas estrategias que los dominados realizan con el fin de resistir frente a una coyuntura de dominación tales acciones van más allá de los sujetos dominadores o dominantes y el discurso oficial que busca estereotiparlos Tito nos presenta algunas de estas estrategias por ejemplo las fugas premeditadas que fueron ejercidas por un pequeño grupo de inmigrantes siendo planificados incluso antes de su viaje al Perú con la ayuda de familiares y amigos valiéndose de esta red y viendo al país como un espacio de oportunidades motor de la mayoría de las migraciones en la historia humana incluso un grupo de los migrantes trabajaron décadas en la hacienda por voluntad propia y algunos se convirtieron en comerciantes capataces enfermeros peluqueros fonderos etcétera de igual manera Tito nos indica que uno de ellos se convirtió nada más ni nada menos que en el primer alcalde de Aguascalientes Cusco el pueblito anterior a Machu Picchu fíjense ustedes su buena fortuna y empatía los llevó a ser solidarios con sus compatriotas y los peruanos en coyunturas de desastres asimismo contribuyeron con la construcción de un reloj en el edificio del mercado en el marco de la conmemoración del centenario de la independencia a diferencia de la conmemoración china la japonesa contó con mujeres pero fueron pocas solamente un 20% y además ganaban un 30% menos que los varones como ahora disculpe bueno entonces pero también el otro aspecto interesante con respecto a las mujeres en comparación con la migración china es que en el caso de los chinos se casaban muchas veces con peruanas mientras que en el caso de las japonesas buscaban matrimonios con sus compatriotas y como lo hacía mediante fotos bueno entonces ya termino señalando que pues yo conocí a Tito haciendo una investigación sobre la biografía de un sacerdote chino en Guaral y él fue muy generoso y me abrió su archivo personal y entonces consideré que ese fue el rasgo más importante de su personalidad y por eso me siento muy privilegiada por tener su amistad y compartir muchos intereses incluyendo la comida y por eso tenemos un grupo de comelones pero bueno entonces muchísimas gracias Tito y felicidades por tu nuevo libro muy buenas Buenas noches a todos los que han solidariamente me acompañan en la presentación de mi obra Peones de la Hacienda San Nicolás una obligación conveniente en este tipo de evento es ofrecer mis varios agradecimientos pero advierto que es imposible retribuir a todos los que han estado próximos a una serie de sucesos cuyo final en esta obra ya impresa todo este trabajo de perfeccionar editar hasta lograr la impresión se la debo y doy gracias al fondo editorial de la asociación peruana japonesa tanto a sus directivos a Toshio Yanahide por su presentación que se puede leer en este libro y mil gracias al excelente corrector Takeshi Kihara que nos ayudó a dar pureza idiomática y a mejorar mi deficiente redacción y muy especialmente agradezco a Johanna Pujay el motor ejecutivo de toda la obra de la tarea de edición ella ha tenido que tolerar mis ansiosos deseos de ver el libro acabado ya 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 no gracias por enseñarme a ser tan minuciosamente responsable gracias Johanna y discúlpame agradezco a mis colegas y amigos Víctor Caballero Iván Ivette Ivette Arias tú me dices Tito yo me equivoco también por sus amables acertados innecesarios comentarios si los perciben superlativos es que es así y seguirá igual nuestra amistad agradezco a mi familia con la que vivo por tolerar aunque no siempre mis fijaciones casi paranoicas cuando redacto un escrito ojalá hoy día me aplaudan como compensación a la compañía que todos ustedes a este auditorio han realizado a continuación les conversaré sobre dos asuntos que no están en las páginas de este libro su historia aunque parte la ha contado Víctor también y mi concepción acerca del eje central del mismo empecemos por la historia a partir de la ley de reforma agraria de junio de 1969 durante el gobierno reformista de Juan Velasco Alvarado fue posible crear el archivo del fuero agrario la idea la idea era que este repositorio congregara todo tipo de documentación de las haciendas que eran expropiadas y que habían dejado las empresas propietarias quien habla y un grupo de historiadores hicimos esta labor con toneladas de documentos de cientos de haciendas durante más de una década dirigí este archivo el fuero agrario parte de mis obligaciones era hacer expediciones con el fin de recoger en cada una de estas grandes haciendas de estas grandes propiedades agrícolas la documentación histórica y ponerla en camiones y llevarla a nuestro local aquí en la capital una de las expediciones que hice fue a la que ya era ex hacienda San Nicolás en el distrito de Supe a 180 kilómetros del norte de Lima con mis manos y mi decisión de los estantes bajaba cientos de archivadores folders libros de copiadores de cartas actas de directorio libros de contabilidad que obreros ayudaban a encostalarlos y colocarlos en un camión en el traslado a Lima yo estuve al lado del chofer del camión asegurándome que todo vaya bien ya en el local del archivo horario lo que correspondía hacer era con esa archivalía era ordenarla y clasificarla esta tarea que dirigí la hizo gente entrenada en archivología Víctor también estuvo ahí en este caso de San Ictolás la noticia se publicó en algún diario del limeño y creo que también en el Perú Chimpo en lo que resaltaba como noticia que esa archivalía de esa hacienda contenía mucha información sobre presencia de los trabajadores peones japoneses con los oídos muy atentos los directivos de ese entonces de la asociación peruano japonesa me visitaron en el local del archivo agrario en el distrito de Rimac Girón Paita ¿te acuerdas? con ellos los directivos nos comprometimos a colocar en ficha los datos que se encontraban sobre los piones japoneses el trabajo de fichar que duró meses la hicieron cuatro estudiantas sanmarquinas de sociología estudiantes a mi pedido y para mí me sacaron una copia de cada ficha con ellas las estudiantas escribimos dos artículos grandes que salió en la prensa teniendo en cuenta los 80 años de la inmigración japonesa Perú estos escritos están en la obra que hoy presentamos y es así que a partir del trabajo con estas cientos de copias de fichas en esos días hace 40 años comencé a redactar el libro que hoy ya tenemos impreso la demora de cuatro décadas no se debe a algún desánimo sino que en muchos años fue mayor mi inquietud por la historia de los peones trabajadores chinos en las haciendas y en las ciudades los avanzados lo avanzado sobre los trabajadores en Ponte de Nicolás estuvo guardadito pero nunca olvidado y agradezco a la pandemia a la pandemia mundial que me haya removido esa vieja inquietud algo bueno tenía que dar en mi caso esta tragedia mundial en realidad con el bicho COVID cerca he finalizado más de un libro y hoy 4 de agosto 2022 tenemos el inmenso placer de tener a la vista peones japoneses en la hacienda San Nicolás y no digo nada de su contenido porque ya lo han hecho más y ver que Víctor mis amigos comentaristas resalto solo algo que no es por vanidad es un caso nada frecuente creo que casi ningún libro del mundo ha tenido un autor que primero rescata de viejos estantes de una hacienda los papeles o la fuente que trupsará segundo que dirige el ordenamiento de esas toneladas de documentos históricos que oriente el fichado alrededor de un eje central y que 40 años después retome esas fichas y finaliza un libro etnohistórico el segundo asunto que quería conversar con ustedes por su cordial presencia es sobre el eje central de esta obra y esto nada tiene de oculto por el mismo título del libro es lo central esos peones japoneses de San Nicolás y es también en página interior mi dedicatoria la generación de científicos sociales a la que pertenezco y también Víctor estuvo ligada e interesada en los trabajadores directos de la producción de bienes materiales y en los sectores pobres del Perú por eso en nuestra vida cotidiana fuimos activos militantes en partidos de izquierda y nuestras tareas estaban vinculadas a organizar obreros campesinos comuneros estudiantes organizaciones barriales y en cuanto a nuestra vida académica investigamos a esos productores directos aquellos sin historia esos olvidados que en sus trabajos se ensuciaban las manos todo eso dentro de una contextualización de las desavenencias entre las clases sociales y el comportamiento del Estado burgués el libro que presentamos es continuación de lo que fue mi generación científicos rojos digamos y en este caso dar tantos detalles a los peones agrícolas es posible porque lo permite la principal fuente que he utilizado es asiento de fichas de la desacienda San Nicolás y por esa orientación conceptual y a pesar de tantos detalles no es todo lo que hubiéramos podido deseado hacer muy difícil por ejemplo lograr avances biográficos de algunos de esos peones pero no dudo que lo hemos hecho lo que hemos hecho es un empuje fundamental que no será posible hacer con ninguna otra archivalía simplemente porque no hay tan completa como la de San Nicolás ni Paramonga Chiclín Casagrande Cayalti ni ninguna de las haciendas de la provincia de Cañete donde también hubo peones japonesas la información archivística es tan completa es así que hemos podido recrear ese endémico cimarronaje esa experiencia de esposos japoneses trabajando en la misma propiedad rural la misma presencia de mujeres está mencionada se puede ver en nuestro avance que hubo un mundillo nique en esa propiedad de una familia hacendada y era tal el empuje del grupo de migrantes que crearon su propio cementerio que fue cuidado y protegido dura hasta ahora por un nipón muy entregado a esta labor claro que hemos escrito páginas sobre los enfermos y enfermedades hemos podido constatar como en la relación peón inmigrante hacendado el primero tenía con el segundo su forma de agradecimiento en una fecha especial hicieron colecta entre ellos y adquirieron un reloj inmenso que fue colocado en 1921 en esa propiedad agrícola con motivo del centenario de la independencia esas colectas se hicieron en otras ocasiones con fines altruistas a nuestro parecer admirables lástima que no haya mucho mucha información sobre lo que comían los peones eso sí arroz no faltaba y hay mención de la existencia de olla común en las chacras durante el trabajo no sabemos el contenido de esas ollas y no sabemos nada en cuanto a lo que sembraban en los pequeños terrenos que algunos recibieron importa mucho que se entienda que la relación de trabajo existente ahí en san nicolás y en otros era lo que actualmente se denomina tercerización los peones no dependían en su totalidad de la hacienda la morioca una empresa japonesa era el verdadero patrón que por supuesto por su intermediación tenía sus ganancias y no eran sólo de san nicolás sino de muchas otras haciendas algunas de las cuales hemos mencionado algo igualmente muy especial que explicamos en el libro es la presencia del estado japonés este estado propició la inmigración y mantuvo interés ahí donde llegaban los emigrantes el cónsul japonés en Perú visitó varias veces san nicolás para saber de sus paisanos gracias por su presencia muchas gracias les reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos esta noche en la presentación del libro peones japoneses en la hacienda san nicolás 1899 1930 así también los invitamos a pasar al stand 108 de la embajada de japón y del fondo editorial para la firma de libros muchas gracias buenas noches chau chau